Hola amigos de Presita, soy Ariel. Ahora vamos a hacer unas velas flotantes de Navidad. Vas a necesitar cilindros de cristal, perlas de hidrogel también conocidas como Orbeez, adornos navideños, velas y agua. Las Orbeez tienen que ser transparentes o si no, no funcionarán. Son bien pequeñas, pero debes dejarlas en agua por unas cuantas horas. El primer paso es poner las Orbeez en el cilindro de cristal. Ahora vamos a colocar un par de adornos. Voy a poner un poquito de confeti y también unas cuantas perlas. Ahora voy a colocar más Orbeez Y vuelvo a colocar más adornos Y más Orbeez Más adornos Y también más perlas Más Orbeez Hay que repetir este proceso hasta llenar todo el cilindro Y ahora hay que llenar con agua El último paso es colocar la candela Y pues listo, ya están nuestras velas flotantes Más orbeez Más orbeez Más orbeez Más orbeez